... ...su excelencia al jefe del estado a quien acompañan diversos ministros y los directores de la empresa... ...inaugura en Avilés la nueva factoría para la producción de aluminio por electrolisis. Ha sido construida con participación del Instituto Nacional de Industria... ...y tendrá una capacidad de producción anual de 16.500 toneladas de aluminio puro y aleaciones. La planta de laminación ocupa en conjunto una extensión de 150.000 metros cuadrados. El tren desbastador ha sido diseñado para que puedan pasar por él 800.000 toneladas anuales. La producción podrá subir hasta un millón de toneladas cuando se disponga de suficiente cantidad de acero. La empresa nacional siderúrgica de Avilés, que tanta importancia encierra en la producción española... ...es visitada también por el Generalísimo. Franco y sus acompañantes, cubiertos con el reglamentario casco de acero... ...siguen las distintas fases de la tarea de producción. Los bloques al rojo candente salen para ser sometidos al proceso de elaboración. En la tejera, los lingotes desbastados son cortados en fracciones. La producción siderúrgica de Avilés cuenta, además de las instalaciones ya terminadas... ...con otras en periodo último de montaje... ...y sigue ocupando por su amplitud y rendimiento... ...un relevante puesto en la economía nacional. Gracias por ver el video.